Listo, a ver cuéntenme su historia. Ustedes sembraban allá en el cerro, me dijo, ¿cómo? En el cerro Blanco. Yo sembraba, para ver, sembraban en una parte que le dicen en el cerro, este, la cueva del gato. La cueva del gato. Allí había dinero. Sí. Hay dinero todavía. Existe dinero yo creo. No lo han sacado. ¿Lo han podido, ah? Sí. Luego yo sembraba ahí en esta ladera. Ajá. Ahí donde está lo limpio. Yo abrí ese pedazo ahí. Este, desde aquí me veían cómo andaba ahí trabajando. Y yo arraicé todos los árboles, no han nacido ya más árboles. Ah, caray. Está limpio. Ajá. Le dicen, ahí está, le dicen lo limpio. Muchos no saben qué han limpio allí. Yo limpie cuando tenía 18 años. Sí. Y este, ¿sabes? Sembraba a mi padre, todo el gato. Yo sembraba la cueva del gato. Ajá. Este, por cierto, allí un muerto me dio un dinero. ¿En serio? A ver, cuénteme la historia. Me dio, me dio este, un dinero. ¿Se le manifestó que le dijo cómo era el muerto? No, estaba tras una cerca. Ajá. Yo estaba calentando mis tortillas en un palo amarillo que le dicen morisote. Yo estaba en medio de una cerca doble. Ajá. Yo estaba calentando mis tortillas, ya como a las nueve, nueve y media, para el motor. Y tras de la cerca me dijo, sácate el dinero que está aquí en el palo amarillo. Ajá. Yo estaba aquí en el palo amarillo y estaba recargado el costal en el palo amarillo y estaban los cachos de costal con peces pintados. Ajá. Pero no me invitó a ese cuate y luego se murió. Sí. A los dos años se murió. Pero, pues, compró muchas cosas, estaba repobre igual que yo. Pero, pues, digo, ahora sí que nos interesó uno en cosas ajenas. Sí. Mi padre cuantas veces el muerto estaba, le ponía el dinero encima de la tierra y lo ignoraban. Dice, no es mío. Sí. Ese dinero no es mío, dices, ¿por qué lo voy a agarrar? Y eso nos enseñó, mi padre. Muchos valores. Todas esas agradeces. Sí. Y todo eso, ya nos quedó esa historia. Que no nos gusta agarrar ya nada y nada. Eso es bueno. Aunque estamos bien en la pobreza, pero... Sí. Y yo te digo a mi familia, hay que pedirle a Dios que nos dé de comer nada más. Gracias.